Compré un rola, es la plata en mi felicidad, pero invierto en flores Fue como con lo quien amara, quien mandarle flores Tener uno, tener... Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal Yo soy Verónica Ponce, si tú eres nuevo a mi canal Que no se te olvide suscribirte Y también dale la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video Que no se te olvide, que te guste ese video Y compartirlo también con tu familia y con todos Así de que vamos a comenzar con este video Así como miras por el título Vamos a hacer como un fancy así de haul de ropa Esta es de una compañía que encontré ahí en Instagram Esta es la primera vez que compro de allí Te agarro mi teléfono para decirte exactamente cómo se llama Esta se llama Bella Barnett Y ahí voy a dejar el Instagram y el website también en la descripción En la cajita así para que ustedes si quieren ir a mirar la tienda Pero esta cuenta la había mirado porque había unas piezas que me gustaban de otras compañías Pero estaban bien caras Y esta compañía tenía pues casi la misma pero más baratita Entonces dije pues deja trato unos para ver cómo sale Entonces hice una orden Y lo único malo de esta compañía que tengo que decir es como es de China Dura como dos meses para llegar Creo que duró de un mes y medio a dos meses Y las piezas venían separados llegando a la casa Así es de que si a ti te gusta algo de esta compañía Te sugiero que lo agarres así adelantado Porque si dura bastante Y también como te digo la calidad de la ropa me sorprendió bastante Es muy muy buena calidad eso si lo tengo que decir Así es de que vamos a empezar Este de aquí no me quedó Me lo aforcé Está muy muy bonita La tela está bien gruesa No sé si puedes mirarlo Pero mira los detalles también ahí con los botones Y así Y esta Y esta es como en una corset Y luego tiene esta tela que se va para arriba Para que se tape aquí Y le de este detalle Y este es de satín también Pero muy bonito Aquí los botones tengo que tener un cuidado Porque si no si se me va a abrir Pero hay otro botón Y tiene que quedar abajito de los pechos Y como los míos están pues más grandecitos No me queda Así es de que Para esta blusa Como de todo De las mangas Y esta me quedó bien Así es de que si hubiera agarrado otra más Una medida más grande Me hubiera quedado grande de todo Pero a lo mejor aquí está bien Así es de que En esto como que no es bueno Para personas que tengan Pues mucha Pechonalidad Muchos pechos Este se llama Déjame mirar aquí Aurora Cutout corset Y blazer Y esta si la agarré En la medida Larga Y como te digo La calidad De la material De esta blusa Es muy muy buena Y gruesa Pero como te digo No es No queda para Para los pechos grandes Así es de que Vamos con el siguiente Este siguiente conjunto Que agarré Pantalones No me quedaron No me subió De la cadera Para nada Esta Es como de esa tela Que no estira Para nada Así es de que No me quedaron Otra vez Esta es el material Está grueso Mira el diseño Muy muy bonito El blazer Si me quedó Este si Pues fuertemente Este si me quedó Y como te digo Si esta Alineado de adentro Muy muy bonito El material Esta grueso Muy buen hecho Pero como te digo Lo único es De que los pantalones No me quedaron No se si pueda Llevar A llevarlos Para que Hagan algo Lo dudo Pero si De este No lo regresé Porque lo tenia allí Me había llegado Y se me olvidó Tratármelo Así No se como sean Las reglas Para regresar La ropa Para atrás Cuando no le queda Uno Como este No lo había tratado Hasta ahorita Así es de que Ya lo tenia De hace mucho tiempo Pero este de aquí Se llama Palette Blazer set Y la agarre En la medida larga So Y no No me quedó Porque normalmente Cuando en otras tiendas Cuando es material así De todos modos La medida larga Todavía si me queda Pero no se si Esta compañía Como que Corre Una medida Mas chica Una mas chica Que normalmente Que los otros Pero como te digo Esta muy muy bonito Me gusta Me gusta bastante El material Pero no mas que Los pantalones No me quedaron Así es de que Deja te doy la vuelta Para que Para que mires El blazer Vamos con el otro Este siguiente De aquí Oh my gosh Se mira Tan elegante Se mira Como bien Así Bien hecho De una marca Así Como bien De las Caritas Pero este material Es del bandage Así es de que Cuando te lo pones Te lo Te lo va a apretar Todo Este me queda Muy muy bien Lo único es de que Si me lo esta Pachurrando un poquito De aquí Pero pues No mucho De que Diga uno Que no me lo voy a poner Porque no Este si esta Pero bien bien bonito Voy a hacer un video A cada lado Para ponerlo aquí Así para que ponga Para que más Me ponga más cerca Pero los diamantitos Así los rhinestones Los tiene así De todos los colores Así Cosidos En el vestido El bandage Como te digo El bandage El material Es bien grueso Y tiene también Tiene allí Como de palma De decoración allí Pero los rhinestones Si están ahí Cosidos Los diamantes Y así se pone Así se mira De atrás Es un mini dress Pero esta Muy muy bonito Como te digo Este si Moldea Moldea El cuerpo Muy bonito Y también aquí De la manquita Así se mira También tiene Los diamantes Del color negro También de aquí Luego aquí en medio Está un poco transparente Pero la telita Muy bonito Me encanta Como se mira Este Como te digo Lo único malo De esta compañía Que no me gustó Fue el Lo que duran Para mandar las cosas Pero la calidad De la ropa Wow Esta de aquí Se llama Estoy mirando Mi teléfono Violet orange Embelaged Bandage Dress Y lo agarré En la mentita Larga Aquí la voy a poner Por si ustedes Quieren buscarlo Pero si Así es como se mira Vamos con el otro Este siguiente También Ay 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 Está tan Pipiris Nice Está tan elegante Me encanta Este Este es de manga Baja Y también Es del mismo material También Como el anaranjado Es de bandage Así es de que El material Si está bien grueso Es el que restira Pero está grueso Así es de que Cuando Cuando Se sube El zipper Se moldea Al cuerpo Y eso es lo que Me gusta De este material Como te digo A veces Que si se Si se batalla Para subirselo Pero cuando Ya está puesto Ya está bien hecho Pero si Este es un blanco Y Queda abajo De la rodilla Me encanta Como se mira El detalle Este de aquí Mira nomás Y luego También de aquí Del shoulder Y luego De acá atrás Ahorita Vas a mirar El video Que voy a poner Así con todo Para que miren Hasta donde Queda Y como se mira Pero como te digo El material Bastante bien Muy buen Hecha Y Los detalles Que tiene Aquí también Del lado Tiene Un negro Y también Del mismo De aquí Tiene uno Abierto De aquí De los lados Para mirar Un poquito La pancita Pero no mucho Muy muy bonito Este se llama Daria Off shoulder Bandage dress Y esta es En la medida Larga Así es de que Ahorita van a mirar El video Y ahora vamos Con el siguiente Ok Este siguiente Oh my gosh Un momento De silencio Por favor Por favor Hijo de su Este está tan bonito Este es un Jumpsuit Ok Pero Este es de una Manga Así es de que Como miran aquí Nomás hay una Manga Y este no tiene Así es de que Es off the shoulder Pero mira aquí Así queda bonito Así queda bonito Otra vez Este material Es también De bandage Así es de que Restira Pero está grueso Y cuando te lo pones Te va a moldear Y esto es lo que Que me hizo Me hizo a mi Y como te digo Me encanta Como me quedó Este conjunto Digo Este jumpsuit Este de aquí Se llama Kanye One shoulder Diamond Jumpsuit Y la agarré En la medida Larga O grande Y me quedó Perfectamente Bien Y así como te digo La calidad del material Les doy una A plus Así la calidad del material Les doy una A plus Porque si lo hacen Muy muy bien Así es de que Aquí voy a dejar un video Para que miren Así todo lo largo Pero como te digo Este si de veras Que me encantó Así es de que Vamos con Creo que el último Que es un vestido Y ya vamos a Ya casi vamos a terminar Este último Que dejamos aquí Oh my goodness Hijo de su Que preciosura Este es un vestido Largo Y tiene muchos detalles Con lo de Las cadenitas Lo único malo Es de que aquí A mi se me quebró Aquí Pero Como restiro Creo que voy a tener Que ponerle Como un pegamento Nomás así Para que Se pegue bien Así de crazy glue Para que así se pegue Yo pienso que con eso No había Ni un problema Igualmente Desde El material Si es también Igual Del bandage Así es de que Es grueso Y restira Y moldea El cuerpo Batallé un poquito Para ponérmelo Esto si es un vestido Que se necesita De ayuda Para subir El zipper De aquí atrás Pero si Me encantó Como se mira Y si tiene Este vestido Es largo Hasta el tobillo Y si tiene un abierto De va En medio En frente En medio Pero empieza Como abajito De la rodilla Así es de que Si está muy Muy bonito Como te digo De referencia Por si ustedes Quieren comprar De mi cintura Soy 30 pulgadas Y de mis caderas Soy 45 pulgadas Así por si ustedes Quieren De referencia Pero déjame Me doy la vuelta Para que ustedes Miren Así se mira Y ahorita Les dejo el video También Para que miren Todo lo largo Lo único De que No sé Cómo Es que Esto Como son cadenitas No sé Cómo Se vaya a hacer Por el sol Esto es Como algo Como para ponerse De noche Es lo único Que me da miedo O también Puedo comprar Otras cadenitas Así Y ponerles Y ponerle más Así para que La cadenita Se haga un poquito Más larga Para que no esté Tan tan apretada Porque ahorita Siento de que Si hago algo así Se me va a reventar Pero si Me gustan los detalles Bastante Como lo hicieron Este Oh my gosh Pero desde Ah ya Este es el último Deja Les digo Mis palabras De esta compañía Como te digo La material De todas las piezas Estuvo Bastante Muy bueno Lo único Es de que Si como te digo Dura de un mes Y medio Dos meses Para llegar Las piezas A tu casa Yo estoy aquí En los Estados Unidos Así es de que No sé Donde tarde En otros lugares Aquí en California Pero si tienen tiempo Y quieren esperarse Por dos meses Se los recomiendo Como te digo Eso es lo único Malo Es de que Tengan en cuenta Pero de todo lo demás El material Está muy bueno De esta compañía Así es de que Espero que les haya gustado Este video Ustedes Díganme en los comentarios Cual fue La prenda Que les gustó Más a ustedes También si tienen Unas ideas Díganme Si quieren Que haga de otra compañía Pero antes de que Se vaya No se les olvide Si no se han suscrito Suscríbanse El botón está ahí abajo También dale la campanita Para que te alerte Cada vez que yo suma un video Que también No se te olvide Compartir este video Y que te guste también Así es de que Ahí nos miramos Hasta el siguiente video Adiós